¡Ahhhhhh! Esto es... extraño. Esto es... ¿Zentopia? Esto es... increíble. Espera, esto es imposible. Pero es tan hermosa. ¡Oh, por Dios! ¿Qué me sucedió? Aunque no está nada mal. La falda podría ser más larga. ¡Ahhh! ¡Tengo alas! No lo puedo creer. ¡En verdad tengo alas! ¡Yo! ¡Yo! ¡Soy una elfo! ¡Significa que puedo volar! ¡Oh! ¡Oh! De acuerdo. Puedo hacerlo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Estoy volando! ¡Ah!... ¡Eh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 Ya. ¡De acuerdo, eso no salió bien! ¡Ah! ¡Faunos! ¡Ah! ¿Hola? ¡Oye! ¡Espera! ¡Aguarda! ¿A dónde fue? ¡Vaya! Nunca escuché algo igual a eso. ¡Ah! Y tampoco había escuchado algo como eso. ¡Ah! ¡Espera! ¡Espera! Lo intentaré otra vez. ¡Ay! ¡Pero qué frustrante! Funcionaba en casa, lo juro. No sabía que los Faunos pudieran hablar. ¡Claro que sí! Entre nosotros, hablar con alguien más está estrictamente prohibido. ¡Ah! ¡Un momento! ¡Tú eres alguien más! ¡Ay! ¡Puedo el malo! ¡Malo! ¡Muy malo! Oye, no le diré a nadie. ¿En serio? ¡Ay! ¡Eres muy amable! ¡Vamos! Solo sígueme. Pero si alguien pregunta, te atraje con música. No deberíamos hacer esto. Los Faunos no deben interferir. Aquí es donde empecé. ¡Exacto! Tal vez haya algo importante. Por aquí. ¿Qué se supone que...? ¿Quién le haría esto a...? ¡Un unicornio! ¡No puedo creerlo! ¡Un unicornio de verdad! ¿Por qué no lo ayudas? ¡Soy un fauno! ¡Rescatar unicornios es deber de los elfos! ¿Y dónde encontraré un elfo? ¡Ah! ¡Yo! ¡Qué extraño! ¿Dijiste, ten cuidado? Eso sonó como... ¡Date prisa! ¡Es increíble! ¿Puedes hablar con unicornios? Ah... Sí. Eso parece. Di algo más. ¡Claro! ¡Apresúrate! ¡Vaya! ¡Eres tan hermosa! ¿Liria? ¡Hola, Liria! Me llamo Mia. ¿En serio? ¿Adónde sea? ¡Quiero ver tantas cosas! ¡Las cascadas! ¡Los dragones! ¡Los campos de unicornios! ¡Ah! ¡El palacio de los elfos! ¿Puedes llevarme? ¡Ah! 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 ¡Ah!